en el vídeo anterior te enseñé cómo reemplazar una imagen ahora haré ese reemplazo con un ejemplo que podríamos hacer en la vida real aquí tengo un diseño que hice hace aproximadamente dos años básicamente es una descripción sobre un curso para vender no como los que tengo en mi página y aquí tengo una zona que es en la que me voy a concentrar en este curso porque es la que se me hace más interesante aunque también hay otras zonas con las cuales hago esto esta es la sección de algunas de las ventanas que se ven dentro del curso las tengo con estos efectos de un marco con sombra y además una sombra en la parte inferior si ves bien ese recuadro está dentro del marco tiene más o menos un margen para que se vea centrado cuando yo hago o cuando yo hacía porque esto ya no lo hago nuevas descripciones de cursos lógicamente tenía que agregar las nuevas pantallas de esos cursos o de los programas en los que hablaba en los cursos por lo tanto tendría que actualizar cada una de estas imágenes imagínate si lo hacemos de la forma tradicional que es lo que haríamos es abrir la imagen como la imagen es muy grande porque es exactamente del tamaño de los cursos 1280 píxeles por 720 lo que tendría que hacer es agregar esa imagen grande y después cambiar el tamaño haciendo una escala luego acomodarla en esa posición pero gracias a los objetos inteligentes eso no es necesario lo único que vamos a hacer es reemplazar la imagen y automáticamente photoshop se va a encargar de colocarla exactamente en la misma posición escalarla al mismo tamaño que tiene y con esto nos ahorraremos mucho tiempo voy a seleccionar la capa que es la miniatura de esta imagen ve como se ocultó cuando le quite el ojo lo que haré entonces es seleccionar la capa que contiene el objeto inteligente que es la imagen selecciono capa objetos inteligentes reemplazar contenido después localizar la imagen que va a reemplazar a esta voy a colocar el cursor encima para que veas el tamaño que tiene donde dice dimensiones 1280 x 720 píxeles voy a hacer doble clic sobre ella y vemos lo que ha pasado automáticamente la imagen cambia por la que estaba anteriormente estamos viendo que este documento está al 100% significa que este es el tamaño final de la imagen una vez que la guardemos o exportemos voy a entrar al objeto inteligente haciendo doble clic sobre la miniatura y estamos viendo la imagen original en este instante aparece a un 66% voy a hacerla al 100% este es el tamaño exacto de esta imagen como lo estamos viendo con esto te puedes dar cuenta de todo el tiempo que nos ahorran los objetos inteligentes reemplazando una imagen por otra nosotros nos vamos a encargar de hacer el diseño y una vez que ya tenemos dicho diseño podemos cambiar ciertas partes sin pasar mucho tiempo con la edición gracias a los objetos inteligentes únicamente reemplazaría esa imagen como lo acabo de hacer en este diseño tengo otras zonas por ejemplo esta portada del disco también la reemplazo de esa forma y hay más zonas que reemplazo usando objetos inteligentes me ahorro mucho tiempo y así con esto no tengo necesidad de estar escalando la imagen original y además colocándola en la posición que le corresponde